Música Pues estoy cabreado, no voy ahora de urgencias y el puñetero médico que me toca se cabrea porque dice que si llevo una semana malo, ¿por qué no he ido a mi médico? Pues muy sencillo, porque estoy trabajando y estoy ocupado y el médico no te lo dan de un día para otro y me coge y me dice que tengo una farinomigilitis aguda sí, faringitis aguda y que tenía pues eso, las amígdalas hipertróficas muy hipidemédicas no, hiperemicas hip... hiperemicas, sí, hiperemicas pues eso, que está la garganta jodidilla y me ha mandado pues el antibiótico pero me dice, te doy dos sobres y mañana pasa a tu médico de cabecera si mi médico de cabecera no me lo dan hasta el viernes, que he mirado estos son un poco hijoputas, eh a ver, angelito me encuentro muy cansado no se ve mi garganta pero está muy mal y ahora me quiere poner me cuesta hasta hablar me quiere poner un caldo pero no me apetece estar ahí un caldo caliente puedo quedarme mañana en casa pues me estoy tomando el caldito calentito de Diana pero bueno a lo que viene siendo el tema importante la gente cuando vea esto pues creerán que son vídeos porque sí pero en el fondo hay algo más detrás y eso lo sabemos todos sí tú, yo y todos los demás a ver, es que yo entiendo que tú llegues a casa tienes una mujer y un hijo maravilloso y guapísimo y ellos dirán pues mira, si es que pasas más bien el trabajo que con nosotros pero tío, yo te echo de menos allí en el trabajo, en el fondo no podemos tener una relación más cercana esto no puede continuar así, tío así yo no puedo estar encima estoy malo pasas de mí, no me envías vídeos no, eh encima Diana está resoplando así la estoy escuchando y no sé por qué resopla y tú por qué no me envías ningún vídeo ya no me echas de menos no me quieres hola, señor momboy se me ha quitado la gaza porque se refleja no te contesto antes porque estaba en la cama acostando al y luego me ha despertado María y estaba cenando pizza macho ¿qué quieres que te diga? las esas cosas de esas raras de las estratosferas que tienes que he dicho yo creo que también las tengo porque llevo malo toda la semana pero me lo callo porque como no puedo librar llevo sin librar pues nada lo callo todo hacen cosas raras por ahí sí es que están aquí y también María por ahí y hacen cosas raras pues nada tío que te haya aprovechado la sopa caliente y esas cosas de aquí vamos a poner Mario Party a ver si le ves se ve se ve se ve un trocito ¿no? ahí se ve y por aquí hay gente a ver gente hola gente hola gente hola ahí pues nada eso que vamos a jugar así que así vení mira así mira parezco el de Asasinskid y tú no o parezco yo pero tengo si nos La tía no está dormida. Mierda, se ha despertado. Bueno, ¿qué tienes aquí en la nariz? Pareces una bruja. Es un granito. De dormir nada, que ya es por la mañana, ¿eh? Que ya estás mejor. Y el toto este es una bonita historia de mi historia. Me salió un día así porque sí, ¿sabes? Y se me molestaba mucho. Y un día que así, después de salir de la ducha, pues se cansí con la toalla y se arrancó. ¿Se arrancó? Y entonces dije... ¡Au! Y mira, un día después, incostrita, vamos, ya se tiene que ir hoy. Ya se tiene que ir porque son tres días, son tres días, ¿eh? Sí, dile que se vaya. Dame todo en las amigdalas, de las estratosferas, de los ciclonoides, de los paranoides espaciales. Ángelito, no quiero trabajar. No sé, me levanto sin ganas. Es que así no se puede vivir. Es malo para la salud. Uno tiene que levantarse contento. ¿Tú qué opinas sobre levantarse al trabajar y no ser feliz? Pues a ver, a la primera pregunta. Mis amigdalas hipertróficas, hiperhémicas, hiperespaciales, pues están igual. Me duele mucho la garganta. Como ayer. De momento no hay mejoría. Esperemos que las próximas 24 horas vayamos en buen camino. El segundo tema. Ganas de ir a trabajar. ¿Están loco? ¿Cómo voy a tener ganas de ir a trabajar? Si estuviera bueno, no tendría ganas. Imagínate estando malo. Si quieres la costrita esa te la quito yo así. Luego voy con el dedo y hago... Y te quito la costra. ¿Quieres? Pues nada, angelito, que ahora nos vemos, ¿vale? En 15 minutos estoy ahí, enfrente de la puerta del cast. Y claro, no te he dicho. Me ha llegado el cubo de Rubik. No tengo ni puta idea cómo hacerlo. Me he tirado esta mañana viendo dos vídeos y me he cansado. Escucho a los tíos. Esto es un tutorial muy sencillo. En el que podrás aprender a hacer un cubo de Rubik en tres sencillos pasos. Mentira, eso es una mierda. Yo lo he cogido y lo he quitado. Me he puesto a mirarlo. Pero... Esta noche intentaré hacerlo con calma. ¿Quién dice esta noche de aquí a tres meses con tenerlo? Y sí, seguro que has acertado. El cubo de Rubik lo he comprado en Aliexpress. Y tú dirás, ¿para qué lo he pidido en Aliexpress? Pues para tardar. Vamos. Tengo mucha paciencia y digo, pues nada. Vamos a esperar un mes en recibir un cubito que en cualquier chino por uno o dos euros lo hubiera comprado. Pero así se ve que soy un hombre paciente. Ahora para armarlo me voy a tirar otro mes. Con lo cual estoy preparado, ¿eh? Angelito, angelito. Tengo delante una niña con un culito aprietado, apretado. Cariño, amor. Si estás viendo esto, apaga. Por favor, esto es solo para Ángel. Pues sí, sí. La tengo aquí delante. Uy, mira. Y me están silbando los chavales. ¿Eh? Para mirar a los chavales. Joder, coño. Monboise, monboise. Monboise lo que está viendo es un culito delante. Pero bueno. Ahora te veo. Pues se ha metido muy chulo el cubo de Rubik, ¿eh? Muy chulo el cubo de Rubik. Yo me he enseñado así. Y al final lo he conseguido hacer en tres pasos. En tres segundos. Pues sí, he visto la gente. Pero en tres pasos. Vas a hacer el cubo de Rubik andando tres pasos. Y yo estoy en la casa. No sé. No sé de qué culito me hablas. Pero bueno. Grande María me vale. Y nada, tío. O sea, yo me he quedado flipado, ¿sabes? En el puto sol me está poniendo el video. Me he quedado flipado. Voy tan tranquilo así. Viendo tu video. Y un niño... Escúchame, ya estoy en el trabajo. Mira. Eh. Como iba diciendo. Hasta que he visto el resultado. ¡Hostia! Ha pasado un niño a mi lado. A mi lado de trabajo. A ver, que se pongas a lo menos. A ver, que se pongas a lo menos. A ver, que se pongas a lo menos. Vale, vamos a irse. Ya has visto parte del elenco que hay aquí. Se nos ha ido la luz puñada de veces de estar haciendo la jena. Han encendido cuatro veces. Mira, me dicen cuatro. Mira, ponlo de la mano ahí. Cuatro veces ha ido la luz. Dos. Cuatro. ¿Han ido dos? Cuatro. ¿Cuántas veces estáis? ¿Dos y dos? Cuatro. ¿Cuántas veces estáis? 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 ¿Ya estáis? ¿Cuántas veces estáis? Pues acabo de estar en 3-1-2-3-2-3-3-3-3-3-3-1-3-3-3-3-3-3-3-2-3-3-4-4-3-3-4-3-3-3-3-3-4-3-3-4-3-3-2-4-3-3-4-3-2-4-3-4-3-3-4-3-2-3-3-3-3-3-3-4-2-3-4-2-3-3-2-3-3-3-4-3-3-4-3-3-3-3-3. ¿Cuántas veces estáis? Veautas veces. ¿Cuántas veces hastaarrivejas dos o qué? ¿Ya? Laia hace cosas extrañas porque sí. ¡Bien! El décimo vídeo de sobre naza. No te huele, oiga, ahora hace cosas extrañas y divertidas para leer. Porque sí. Porque sí, así, ya está, porque sí. Y el 11 me lo pone, la paliza de la mamá. Ya ve, buena esa. Sí, el 11 me lo pone. Se van a comer todas antes de que se quena. Pero a ver cómo te lo digo. Una partida al Monopoly se hace larga. Pero si vamos nosotros, seríamos muchas personas. No acabaríamos. Y mañana hay que trabajar. ¿Sí? ¿Algo que decir? Estamos terminando de cenar. Diana ya ha terminado. Es que Diana tenía muy poca pizza. Yo tenía mucha. Por cierto, no sé cómo la he visto, pero hoy en el trabajo estaba la cosa que echaba humos. Yo he visto todo enturbiado. Sí, sí. Yo no sé qué habéis hecho esta mañana cuando estaba librando, pero algo ha pasado. Y nadie me quiere contar nada. Diana, ¿por qué nadie me cuenta nada? No sé. Nosotros también tenemos pizza. Mira. 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 Y además te voy a retar. ¿No hay huevo? ¿No tienes huevo? Hay mañana de empalma con rachado ahí. ¿Eh? No tiene huevo. ¡Hala! Reto. Escúchame. Tú fíjate cómo estamos, ¿eh? ¿Eh? Tú fíjate. Que este tío... Es que... Es que me he envenenado. Este tío me he envenenado. Espíjame. Coge las patatas. ¿Vale? Esa patata. ¿Vale? A ver cómo se ha desatado aquí. La mueve así el plato. Se lo mueve la chombo. Se lo mueve la chombo. Esa es una patata, tío. Calla, que no se mueve. Esto es una sola patata. Mira todas las saquetes. Mira, 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 mira. Se lo mueve. Se lo mueve. Se lo mueve. Y es muy listo. Para lo ventas, haz con el plato. Claro, las patatas se las caen al suelo. Deja el plato. En la tibeta del suelo, curra otra cosa. La máquina. Las patatas del suelo, me trae el plato. Una ensalada. Y mira tú. Tú fíjate. Estas cosas extrañas, Dios. Esta patata tiene sal, por un regimiento entero. Mentira. Me pico a la boca en el que te hagas. Chicas. Prueba una hora. Prueba una. Prueba una. Pues Riana dice que es muy bonito que pedís pizza o hacéis pizza cuando ella no está. Que a ella le gustan las pizzas, ¿eh? Las pizzas. Con Z. Oye, que no tengo huevos, dice. ¿Eh? Mira, un cartón con cinco huevos. Es que me comí la tortilla francesa ayer o antes de ayer. Por eso, si no tendría seis. ¿Eh? ¿Tú cuántos tienes? Enséñamelos. Escuchame. Tú ahí tendrás cinco, ¿vale? Pero mira. Dos. Tenemos tres. Cuatro. Mira para acá. Edu. Edu. Mira. Cuatro huevos van. Y dos seis y uno siete. Y dos seis. Más dos de Ian. Ocho. Ocho. Más uno nueve. María, que le echas también mucho huevos. Vale. Me da bien dejo. Va mucho ya, tío. Mira. Y este. ¿Eh? Te he ganado, macho. Ya está. Te he ganado. Acepta el reto o vienes ya a cenar, tío. Mira. Ya estamos sacando la pizza. Mira, la primera pizza ya está ahí. Y los platos de patatas con puñados de sal, también. Me estoy cansando yo de que este Moe no le pille bien el defecto, tío. Es que no, no, no. Así no. Moe se ha ido corriendo a por la pizza. A ver qué es lo que está haciendo. ¿Cómo es? ¿Qué haces? No, 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 no. Ojo la mano. Es que no entiendes. El humano. ¡No me pillan! ¡Píllame! Pero vamos. Que si lo que no me queréis es a mí, ¿eh? Y estáis haciendo un complot, puedo dedicarme a otra cosa. Como por ejemplo a la magia. Mira, mira lo que hago en esta mano. Con un par de lazos. ¿Eh? ¡Saca una varita! ¡Hazlo tú! Mire, señora. Un país dragon. Oír el llamar de usted. ¿Vale? Porque al final vamos a romper nuestra gran relación que tenemos. Estoy cabreado. Mi mamá lleva muchos días sin verme en Youtube. Así que sube de una puta vez algo en tu canal. ¿Vale? ¿O te quemo? ¿Eh? Tengo un mechero. Y cuando llegue esta mañana a Casconverter. Te puedo quemar. Sube algo de una puta vez. Y si esto es un cubo de Rubik. Y me lo trajeron ayer. ¿Eh? ¡Te china! Por lo menos sube eso. Y si el puto cubo de Rubik no te parece suficiente. Pues sube esto. Comiéndome un pollo. También comprado de un chino. Bueno. Este no fue enviado a China. Pero... Se lo compré a un chino aquí. Sí. Como el de Freeway. Explícale a la gente qué pasa con el Freeway. Y si no, dime. ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer para ser digno de tu canal? ¿Para parecer? ¿Sí? Dime. ¿Otra cosa? ¿Podrían meter a gente desconocida ahí en vídeos nuestros? ¿Eh? Alguien así que coge. Que te quiera escribir. Y... Se meta de golpe en un vídeo nuestro. Y diga... Algo. ¿Cosa? Porque sí. ¿Eh? Te da la idea. Piensa, piensa. Te voy a enseñar una cosa muy extraña. Acabo de entrar al baño y de repente Diana se levanta y mira la cara por la mañana. Diana. Tira la mano, coño. ¿Qué? Di algo a la cámara. Hola. ¿Cómo que hola? Hola. Di algo. Hola. A ver qué queda en la cámara. No, pa' que me ha puesto aquí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ahí, Loret? Uy, qué patata. ¿Ole? Hola. ¿Qué os vamos a decir? Iiiiii. 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 Vamos a hacer las pencaciones aquí a ellos. No te contestes porque estoy liado. Ahora te voy a dar el trabajo. ¿Qué? Hola. Hola. A ver mamón. Escúchame bien porque solo te lo voy a repetir dos veces, ¿vale? Tú si eres digno. Claro que eres digno. ¿Cómo no vas a ser digno, tío? Y si no te contesto o si no subo vídeos es porque... Bueno, lo primero. Si no te contesto y no subo vídeos es porque me lían, tío. Me lían. Me lían en casa y no me dejan tiempo libre. ¿Eh? Y luego, claro, al llegar a casa y fuerzas sobrehumanas me hacen acostar al niño. Claro, ya, siendo tan tarde y que ya no cansado del trabajo. Pues me quedo dormido. Ya no me despiertas para baños y irte. Es lo que es. Ya. Y escúchame bien. Te voy a decir otra cosa, ¿vale? Y te lo voy a decir tres veces. Hoy es sábado, tío. ¿Vale? ¡Disfruta! Hoy es sábado, tío. ¿Vale? ¿Vale? ¿Disfruta? Ya está. No te lo pienso ni una tercera vez, tío. O sea, cuando ya tienes, ¿sabes? Nada. O cuando, tío, o sea, ayer me desgrataste. No viniste a jugar al Monopoly. Pasaron cosas... Mira, empezamos a jugar con la ficha del Monopoly normal. Ese del Disney y acabamos metiendo a los Vengadores. Hay como jugadores. Ni borrachos, ¿sabes? Ni borrachos. Ibai y os lo perdéis. Y Ana... ¿Bomboise? Me debéis una partida, Monopoly. Escúchame otra cosa y con esto ya termino de decirte cosas porque ya estoy a punto de llegar al trabajo. Eh... La noche hiciste un truco de magia, ¿vale? Yo te iba a contestar con otro truco de magia. Pero es que fuerzas sobrenaturales, hipercósmicas y extrañas me lo impidieron. Ah... Olvídate, ya no lo voy a hacer. No, tío, no. Yo tengo tiempo prácticamente de subir vídeos. Te voy a... No. Te doy tiempo, macho. No sé ni lo que voy a hacer mañana. Mañana o domingo no sé lo que voy a hacer. ¿Veis? Que puedo subir vídeos. Oye, pues mira. Pues ya, pues para ser este el decimo ya de la coñetera vez. Tengo que meter un piquito ahí porque si no... Tómalo aquí. Pues eso. Oye, podríamos hacer un reto, ¿no? ¿Eh? Que nos escriba la gente que... Que quieren que hagamos para el número 11. Eh... Algo... Algo totalmente extraño, tío. A ver, gente. Escribid en los comentarios. Es decirlo tú también, mamboise. Escribid en los comentarios que queréis que hagamos para el hombre. Pues mira, yo te voy a decir dos cositas. La primera. Me voy al Santander. A sacar 40 euritos porque no tengo ni un euro en el bolsillo. Bueno, 50 centimos sí tengo. Pero hoy me voy a comer con Diana. Que vienen unos amigos y necesito pasta. Y dos, la segunda y más importante. Si no tienes tiempo voy a hablar con tu jefe. ¿Por qué? Porque todo el mundo se merece un tiempo. ¿Sí? Con lo cual, vas a salir una hora antes todos los días para que puedas enviar y contestarme a los mensajes. Y así puedes subir vídeos también, ¿vale? ¿Qué te parece la idea? ¿Hablo con tu jefe o no? Pues la idea me parece que si me dejan salir una hora antes, me parece que una hora antes me va a tocar acostar al niño. Que va a seguir siendo lo mismo, tío. Dile que me de un año de vacaciones pagadas o algo, ¿sabes? Ya está. Me vas a enviar otro vídeo, voy a verlo. Pero a ver, tío. ¿Cómo quieres que disfrute si me he quedado sin cerveza? Encima era Amstel. ¿Vale? Me he quedado sin cerveza. Tío, yo no te entiendo, macho. Yo no te entiendo. Vamos a ver. Las personas normales se desayunan. Un cola cao. Un café. Hay gente que se desayuna un trozo de pizza y una cola cola. Pero tío, una cerveza, macho. Una cerveza para desayunar. Oye, ¿por qué está aquí el antiguo coche del potro? Si tiene un coche nuevo. Y está justamente... Espérate, está el coche antiguo y el coche nuevo. El coche antiguo y el coche nuevo. No sé, tío. Tengo miedo. Tengo un poco de miedo. Aquí cosas, ¿sabes? No sé, cosas, cosas. Cosas extrañas, tío. No veo a nadie. Aquí no hay nadie, ¿verdad? Voy a ver. No coño estás, tío. No te veo. Pues sí, lo habéis adivinado. Era una cucaracha. En Parla. Pero lo más extraño es que antes de ver la cucaracha me he encontrado a una china como si estuviera en su país con la polución ahí. Con una mascarilla y en bicicleta. Flipado. Yo lo veo. Aquí me vibra el móvil y me está... Mira, ya he visto al potro, mírale. Ven por ahí, ¿dónde estás? Venga ahí dentro. No sé si soma. No sé si soma el tío, mírale. El potro. Mira, tío. No me da tiempo a escribir y mandarte Snapchat si me estás enviando tú. Así no me da tiempo. Coño, si vienes por ahí. El coche del potro. ¿Qué por qué está el coche del potro? Coño, si estás ahí. ¿Dónde estás? Ahí estás, ¿eh? Bueno, hasta que te llegue. Te voy a decir una cosa. El coche del potro está ahí porque ahora tiene dos coches todavía hasta que lo venda. ¿Vale? Sí. ¿Qué pasa? Snapchat contra Snapchat. ¿Eh? Mira. ¿Qué pasa, tío? Aquí. Aquí te meto. Sí. Vamos a meter a la carretera con el pico ya. ¡Ahhh! 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 EPA! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete!